Estaba en la reunión un paisano que había permanecido sombrío en un rincón de la pulpería sin tomar parte en el alboroso que causara la llegada de Moreira. Este no había visto el descontento del paisano o había aparentado no verlo. Los demás paisanos habían procedido como si aquel no existiera o fuera simplemente un forastero. El paisano estaba sentado sobre una pipa con los brazos cruzados y como absorbido completamente por un pensamiento fijo y profundo. Era un tal Juan Córdoba, gaucho de algunas mentas, muy buscador de camorras y que esa mañana hablando de Moreira decía que si éste hacía todos aquellos hechos y tenía asustadas a las partidas era porque todavía no había estrellado con un hombre de coraje y que el día que esto sucediera sería el último día de la vida de aquel hombre. Es que no hay quien tenga más coraje y más vista que Moreira, habían replicado a Córdoba los otros paisanos. Con ese hombre pelea el diablo y no hay que hacerle, amigo. Es que sobre el mismo diablo estoy yo, había respondido el gaucho, celoso por la reputación que superior a la suya acompañaba a Moreira. Y el día que se cruce en mi camino no le ha de valer la ayuda del diablo y lo he de poner panza arriba. Ustedes hablan porque tienen lengua y miedo y ahí está todo. Sea que los paisanos no tuviesen deseos de pelear, sea que Córdoba fuese bueno realmente, su balandronada pasó y siguieron los juegos en la mayor tranquilidad y armonía. Por eso cuando entró Moreira, Córdoba había quedado retobado y al parecer con el ánimo dispuesto a pelear al recién venido, lo que ya era una prueba de valor. Moreira entró a la pulpería, como hemos dicho, sin notar o haciéndose el que no veía el continente del paisano, que parecía un baco sentado sobre la pipa de vino. Tomó una de las copas que le ofrecían y la apuró de un trago, respondiendo como podía al mundo de preguntas con que era agobiado. Me parece, dijo un paisano al oído del otro, que si Córdoba se mete a guapo se va a sacar la grande, porque a este hombre no hay quien le gane a pelear. ¿Quién lo mete a vivo? contestó el otro. El hombre no se mete con nadie y ¿para qué buscarle la boca? Si algo le sucede, él lo habrá querido, porque con callarse está del otro lado. Córdoba tenía la pretensión de ser el mejor cuchillo del pago y la creciente reputación de Moreira, y sus últimas luchas mortificaban su vanidad hondamente, haciéndole nacer el deseo de vengarse de aquel hombre, que no le hacía más mal que ser el dueño de un corazón de bronce y poseer un valor inagotable. Y esta es una clase de celos que no tolera a un paisano, porque cree que la reputación ajena viene a menguar la propia, quebrándola como una tabla. El bullicio interrumpido con la salida de Moreira volvió a renacer, más sonoro. Las copas se vaciaron y se volvieron a llenar a pedido de recién venido. —¿Y usted no bebe, paisano? —preguntó Moreira a Córdoba, señalando una copa sin dueño que estaba sobre el mostrador a medio vaciar. —Yo no bebo, sino lo que yo me pago —replicó sombríamente Córdoba—, y gracias a Dios aún tengo con qué pagarme la mía y el gasto que se haga. —¿Está de Dios o del diablo? —dijo Moreira, frunciendo el entrecejo—, que la maldición me ha de seguir a todas partes. Y levantó al techo sus magníficos ojos, desesperadamente. Córdoba no se movió de la pipa, esperando que fuese recogida su provocación. Pero Moreira prescindió de ella y se puso a responder a las preguntas que le dirigían los paisanos. La algaraza, ligeramente interrumpida por aquel cambio de palabras, volvió a renudarse y el sonido de la guitarra hizo olvidar por completo aquel incidente desagradable. Moreira se había sentado en un banquito y escuchaba atentamente la relación que le hacían de los caballos que habían corrido en ese día y habían ganado. Las copas se repetían y la alegría había llegado al último grado. Solo Córdoba no tomaba parte en ella, permaneciendo taciturno sobre la pipa. Uno de los paisanos tomó la guitarra adornada por gran cantidad de cintas de diversos colores y la brindó a Moreira pidiéndole cantar a unas décimas. No canto, amigos, respondió Moreira. Para cantar es preciso estar libre de desgracias y no tener cosas tristes en qué pensar. Yo no canto porque mi destino es llorar. No sea Milani, amigo, respondió uno de los paisanos. Es bueno que de cuando en cuando el hombre deseche pena si no se deje ganar por el dolor. Y tanto rogaron al gaucho y tanto le instaron que Moreira tomó la guitarra haciendo oír un preludio donde rebosaba toda la melancolía de su espíritu. Un gran aplauso saludó la decisión de Moreira y los paisanos se prepararon a escuchar con un recogimiento profundo haciendo llenar de nuevo las copas. Moreira estuvo por espacio de diez minutos recorriendo el diapasón de la guitarra en vagos preludios y acordes inconscientes. Por fin aquellos preludios se fueron fundiendo, aquellos acordes se fueron armonizando y la guitarra rompió en uno de esos estilos tristes y profundamente melancólicos que el gaucho toca con una extrema ternura. Moreira tocaba el estilo conmovido. Había agobiado la cabeza a impulsos de la pena que le roía el alma y meditaba profundamente. Por fin levantó la cabeza soberbia, mostrando el rostro magnífico al que salían todas sus penas. Entornó los ojos como reconcentrándolos en un punto de su pensamiento y lanzó al aire su voz patente y melodiosa con las siguientes décimas que nos ha recitado un compañero que se las aprendió, con quien hablamos en Navarro. Era una glosa aquella magnífica cuarteta del Quijote, ven muerte tan escondida que el paisano improvisaba o que habiéndola aprendido en sus buenos tiempos aplicaba a su situación, dándole un relieve artístico con el sentimiento que rebosaba en su voz. He aquí las décimas en que ese sentimiento se derramó suavemente. Presa en la alma del dolor, con el corazón marcito, soy como el árbol maldito, que no da fruto a mi flor, que no da fruto a mi flor. Muerte venga mi clamor, que en ti mi esperanza dirá, ven acá con mi vida, ven en silencio profundo, como mi dolor al mundo, de muerte tan escondida. Quizá el mundo en su embriaguez, sin conocer mi martirio, tenga mi afán por delirio, hijo de la insensatez. Y al ver mi ardiente y avidez, por acabar de existir, los que estiman el vivir como suprema aventura, mirándose en mi locura, por el placer del morir. Así vieras la inclemencia, con gran miel dolor se goza, que hoja por hoja destroza, las flores de mi existencia. la inclemencia, la inclemencia, comprendieran la demencia, con quien en luz tu venida, con quien en luz tu venida, que no te sienta venir, y el gusto de verte herir, no me vuelva a darlo vida. ¡Gracias! ... ... ... Gracias.